Llegó la alegría Llegó la alegría Que si va la alegría Viva la reunión Chordita Cajamarquina Divierte tu corazón Que si va la alegría Viva la reunión Chordita Cajamarquina Divierte tu corazón Mi papá querido hermano Te hemos venido a cantar Tu cumpleaños ha llegado Lo queremos festejar Tu cumpleaños ha llegado Lo queremos festejar Apuremos al divino Por haber llegado bien En los brazos de la dicha Así te queremos ver En los brazos de la dicha Así te queremos ver Que bien estás Ahora tienes que bailar Que bien estás Ahora tienes que bailar Tus amigos y familiares Contigo queremos gozar Tus amigos y familiares Contigo queremos bailar Que bien estás Ahora tienes que bailar Que bien estás Que bien estás Ahora tienes que bailar Tus amigos y familiares Contigo queremos gozar Tus amigos y familiares Contigo queremos bailar Si tú fueras palomita Yo volaría tu nido Si tú fueras palomita Yo volaría tu nido Y dormir abrigadito contigo Contigo Y dormir abrigadito contigo Contigo Mirando como te has puesto Casi me tienes enfermo Mirando como te has puesto Casi me tienes enfermo Pensando en tu malaíta No duermo, no duermo Pensando en tu malaíta No duermo, no duermo Que viva la fiesta del pueblo Vamos a gozar de alegría Hoy toda la noche contigo Y mañana todo el día Que viva la fiesta del pueblo Vamos a gozar de alegría Hoy toda la noche contigo Y mañana todo el día Que viva la fiesta del pueblo Vamos a gozar de alegría Hoy toda la noche contigo Y mañana todo el día Que viva la fiesta del pueblo Vamos a gozar de alegría Hoy toda la noche contigo Y mañana todo el día Que viva la fiesta del pueblo Vamos a gozar de alegría Hoy toda la noche contigo Y mañana todo el día Que viva la fiesta del pueblo Vamos a gozar de alegría Hoy toda la noche contigo Y mañana todo el día